En estas épocas donde el tiempo no alcanza para nada, muchas mujeres deciden retrasar su maternidad, pero ¿quieren saber hasta cuándo pueden hacerlo? Si les gustan los vídeos que estoy haciendo por favor dale like, suscríbanse y activen la campanita. Yo soy Carlos Calderón, soy Doctor Ego y hoy día vamos a hablar de... ¿Se preguntarán qué es esto? Para entender un poco mejor este tema debemos saber que tanto el hombre como la mujer son diferentes. Mientras el testículo produce espermatozoides casi durante toda su vida, el ovario inicia su etapa reproductiva con un número limitado de óvulos que van a ir perdiéndose con el pasar de los años. Una mujer nace con 2 millones de óvulos, de los cuales solo 300.000 a 400.000 están preparados para la etapa reproductiva y de los cuales durante la capacitación solo entre 300 y 400 de ellos son liberados para ser potencialmente fecundados. Reserva ovárica es un concepto que engloba no solo la cantidad de ovocitos que tiene una mujer sino también la calidad de los mismos. Es un marcador que nos habla del pronóstico de fertilidad de la mujer y el tiempo restante hasta el establecimiento de la menopausia. Como les dije, toda paciente nace con una reserva ovárica determinada, la cual va reduciendo con el paso del tiempo. La caída más intensa se da en torno a los 35 años y estas pacientes al reducir la reserva de óvulos también reduce la calidad de los mismos. Por lo tanto, la posibilidad de embarazo es mucho más baja. ¿Cómo se mide? Existen muchas pruebas para determinar la reserva ovárica. Dentro de ellas está la concentración de FSH al tercer día, el recuento de folículos antrales, la respuesta ovárica a hormonas estimulantes y también la hormona antimileriana. Si bien es cierto, no existe una prueba perfecta para evaluar lo que ocurre en el organismo de la mujer, la hormona antimileriana es la que se utiliza actualmente para evaluar las opciones de tratamiento y las probabilidades de embarazo. La hormona antimileriana es una sustancia que se segrega a nivel de los folículos ováricos, por lo tanto, esto determinaría la cantidad de folículos válidos que tiene la mujer en el momento del examen. Su determinación viene siendo una herramienta importantísima y tiene ventajas frente a las otras pruebas, dado que no se tiene que tomar en un día específico del ciclo y no tiene que estar acompañada de una ecografía. ¿Cómo interpretamos los resultados? Los valores de la hormona antimileriana van variando conforme va avanzando la edad. Se cree que inicia su descenso a partir de los 20 años hasta que llega a terminar la etapa reproductiva. Cuando la hormona antimileriana está baja, quiere decir que la reserva ovárica también lo está. ¿Qué hacemos entonces si la hormona antimileriana está baja o por consiguiente la reserva ovárica está baja? Cuando la reserva ovárica está baja y dado que es imposible poder recuperarla, debemos buscar cuáles son las mejores opciones para buscar embarazo. Si bien es cierto, en esta etapa en que las pacientes pueden tener la reserva ovárica disminuida, se puede dar un embarazo de manera natural, es mucho más difícil poder conseguirlo. Por lo tanto, se debe recurrir a tratamientos de fertilización asistida, como por ejemplo la fertilización in vitro. En algunos casos determinados en los cuales no se puedan extraer óvulos de calidad en las pacientes a cierta edad, se puede optar por la donación de óvulos, los cuales pueden ayudar a aumentar la tasa de éxito en la fertilización in vitro. Si bien es cierto, la edad avanzada no es una limitación dado que el útero no envejece de la misma manera que los ovarios, no es recomendable realizar fertilización asistida en pacientes mayores de 50 años, dados los riesgos que pueden conllevar tanto para la madre como para el feto. Espero que haya entendido un poco más sobre el tema de la reserva ovárica y lo importante de no retrasar mucho el tiempo de la maternidad. Si tienes por encima de los 35 años, pasar una consulta por el ginecólogo es indispensable, sobre todo si tienes dificultades para salir embarazada. Siempre hay opciones para ser mamá. Espero que les esté gustando los videos que estoy haciendo y si les gusta, por favor déjenme un like. Suscríbanse y activen la campanita para videos nuevos y si tienen alguna duda sobre este tema específico, déjenlo en la caja de comentarios. Hay nuevos videos que se los voy a dejar en la parte superior, espero que les guste, cuídense. Esto es por ahora, Doctor Evo.